Vivir esta experiencia en el Autódromo de San Antonio fue increíble. Al pasar los cambios, las marchas, en cada curva, fue espectacular. Y traté de dar lo máximo y lo mejor de mí, y una experiencia inolvidable. Estamos acá en el Autódromo de San Antonio, muy felices porque estamos dando inicio, dando comienzo a las especialidades mecánicas deportivas y alta competición, que es muy importante porque está en la cúspide de la tecnología y es algo muy importante que queremos incorporar en los programas de mecánica y de electromovilidad también. Tando también el pie inicial para poder potenciar las carreras de mecánica automotriz y las asignaturas de los ramos de preparación de motor y de sistemas electrónicos. Uno como docente se siente muy contento de poder innovar, ¿cierto? Y de poder participar de este tipo de eventos que se realizan con el propósito de motivar a los futuros alumnos a poder participar de esta carrera. La posibilidad que nos dan de manejar el auto, irles, estar acompañando al piloto. No hay otra oportunidad como esta. Todavía no puedo ponerle palabras porque todavía estoy sintiendo muchas cosas. Estoy muy contenta, muy feliz de esta oportunidad que me han dado. Primera vez que he manejado en una pista y se sintió fantástico. Gracias a Inacab, esta vez pudimos probar un auto de pista profesional. Gracias a Inacab, esta vez.